Con gobierno del Estado, se tiene ya a través de las dos agencias detectados ya más de 170 proyectos. Estamos ya en espera de hacer una feria con proveedores en el cuarto distrito, en coordinación con el Estado. Probablemente en los próximos 15 días estaremos ya invitando. Para unos va enfocado a lo que son granjas, a infraestructura y a lo de conservación de suelo y agua. Entonces estamos hablando de todo el programa, es una inversión federal de 20 millones de pesos y en la cual se contratan a dos agencias para que hagan un diagnóstico, se elaboren proyectos y en base a las necesidades de cada una de las comunidades, se conforman grupos de trabajo en donde ellos priorizan y dicen estos son los requerimientos o proyectos estratégicos que requerimos para... está uno de cerdos en Tula, en Miquihuana, está otro de Engorda, están otros de Invernaderos y en próximos días estaremos ya en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado para trasladarnos junto con las agencias para tener un día directamente con los grupos para que una vez que ellos ya seleccionen a las empresas con las cuales van a trabajar o proveedores se les estaría liberando los recursos. Retomando el tema de la Feria de Casas Mención anteriormente, ¿tentativamente no tienen la fecha y qué municipio se llevará a cabo de la TIPLANOTA municipal? Probablemente estemos hablando entre los 15 y 20 días siguientes y estamos hablando en Jamoá o en Tula, en los cinco municipios. Ahora que se acerca la Feria Estatal Tamaulipas 2014, ¿no tendrás ahí planeado algún stand de información sobre el PESA y la Feria? Si nos hacen la invitación por parte de los organizadores para que instalemos en forma coordinada con el Estado, claro que lo haremos. ¿Algún mensaje a los productores del altiplano Tamaulipeco? Pues que se está atendiendo con este proyecto estratégico de seguridad alimentaria y que las buenas noticias es que para el próximo año continúa el programa con la visita que tuvimos tanto el coordinador operativo de gobierno del Estado y un servidor a México, a las oficinas centrales de Zagarpa. y nos comentan que en base a la operación que se está desarrollando aquí en el Estado se autoriza para el siguiente año. Muchísimas gracias.